El día que hizo el Señor para regocijarnos, para alegrarnos en Él, es nuestro gozo y nuestra salvación, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios, te amamos, te adoramos, te bendecimos. Te decimos gracias, papá, gracias Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por ese amor tan tierno, ese amor tan real en nuestras vidas. Gracias por tu respuesta cuando te llamamos. Gracias por escucharnos cuando te hablamos. Gracias por hablarnos cuando lo necesitamos. Gracias, Padre, por esta presencia hermosa de tu Espíritu Santo que día a día nos despierta en la mañana. Gracias por la fuerza que tú nos das, Padre, para poder seguir encaminados hacia tu propósito. No solamente las fuerzas físicas, sino las fuerzas espirituales, las herramientas necesarias para poder, Señor, luchar en contra de las adversidades, no por nuestras propias fuerzas, sino con las tuyas, oh Dios. Si no fuera por ti, oh Dios, estaríamos perdidos. Pero es tu gracia y tu misericordia la que nos sostiene. Dios, en este día celebramos la victoria que tú nos diste en la cruz del Calvario. Celebramos, oh Dios eterno, ese triunfo tan glorioso que tú nos diste a través de tu muerte y nos concedes, oh Dios, una vida eterna junto a ti, una promesa hermosa de poder estar contigo. Celebramos la salvación, celebramos, Señor, que tú nos hayas permitido entrar por las puertas de este lugar para adorar con nuestros hermanos. Celebramos y te agradecemos por la seguridad que tú nos provees. Una vez más, Señor, te damos la gloria, te damos la honra. No nos cansamos de adorarte, no nos cansamos de bendecirte, no nos cansamos de levantar nuestras manos al cielo y darte alabanza, honor y gloria porque son tuyas. Habla nuestras vidas, por favor, te lo pedimos, Señor. Y que los que estamos, Señor, en este lugar, cada uno seamos instrumentos, seamos antrochas encendidas en medio de estos tiempos. Gloríficate, Señor, en cada alabanza, en cada palabra, en cada melodía, que seas tú, Señor, el principio y el final, alegrándote y gozándote de lo que este pueblo te ha traído en este día nuestras ofrendas. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén y amén. Dice, creo que moví, Lucas 18, del 35 al 43. Lucas 18, del 35 al 43. Majestuoso el nombre de nuestro Dios. Del Dios que no se queda quieto. Del Dios que acción. Y dice así la palabra del Señor, en Lucas. Dice, Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Aleluya. Aleluya. Alabanzas como la que hacemos y estamos dándole al Señor desde que comenzamos en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y es que cuando pasa el Señor, la historia nos relata que es que algo tiene que pasar. O es una sanidad, o es una transformación, o es salvación, que es el milagro mayor de nuestra vida. Pero algo tiene que pasar. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. ¿Qué pasa? Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Solo Dios. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Y el pueblo dice, Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Solo Dios. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Aleluya. La sensación principal no era dar una respuesta inmediata a salud o a suplir una necesidad física. Sino que el anhelo mayor de nuestro Jesús era causar un impacto aún mayor en aquel que se encontraba con Él. Un impacto que pudiera causar un efecto eterno en Él. Cuando Jesús nos sana de alguna condición de salud, tenemos un efecto temporero. Cuando nos salva o nos libra de algún efecto, de algún evento judicial, es también un momento temporero. Pero cuando conocemos a Jesús y tenemos un encuentro con Él, tenemos algo que es eterno. Y por eso la iglesia del Señor es una iglesia gozosa, alegre. Nos regocijamos en Él por lo que Él hizo. Y Él nos insta en su palabra, nos aconseja en su palabra. Mira, cree en mí. Ten fe en mí. Arreguíndate. Aguántate de mí. Aleluya. No de las cosas lujosas ni lo temporero. La fe, dice la palabra en el Señor. Sin fe, imposible agradar a Dios. Y nada de lo que Dios nos llame a hacer va a ser imposible en Él. Así que si el Señor depositó algo en ti, ten fe que Él lo va a cumplir. Y la iglesia tiene un gran poder. Que creyendo en el nombre de Jesús, se sanarán los enfermos. Cuando la iglesia del Señor la adora y cree, confía, los demonios huyen. Y cantamos esta canción que dice, así que si tú puedes creer, las montañas se moverán. ¿Cuántos así lo creen? Levanten su mano, ¿cuántos así lo creen? Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Si puedes creer. Si puedes creer. Las montañas se moverán. Los enfermos se sanarán. Tu vida Dios cambiará. Si puedes creer. Los cielos se abrirán. Su gloria descenderá. Su fuego te abrazará. Si puedes creer. Su gloria. Su gloria verás. Su amor sentirás. Su poder tocarás. Si puedes creer. Si puedes creer. Los enfermos se sanarán. Los enfermos se sanarán. Su gloria. Su gloria descenderá. Su fuego te abrazará. Si puedes creer. Si puedes creer. Si puedes creer. De demonios se sanarán. De demonios se sanarán. De demonios se sanarán. De demonios se sanarán. Si puedes creer. Su gloria. Su gloria verás. Su amor sentirás. Su poder tocarás. Si puedes creer, te voy a subir Hay poder en el Señor, caerás, caerás De paz, libertad, libertad, libertad Si puedes creer, tu gloria verás Su amor sentirá, su poder tocará Hay poder en el Señor, caerás, caerás Y el nombre de sus cadenas caerá Y uno se pudrirás, tendrás libertad Si puedes creer, su gloria verás Su amor sentirá, su poder tocará Si puedes creer, te voy a subir Cadenas caerá, tendrás libertad Si puedes creer, si puedes creer Si puedes creer, si iglesia puede creer Creemos en Dios, por eso andamos seguros Por eso estamos tranquilos Señor Descansamos en ti Jesús Aleluya Aleluya, 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 aleluya Oh glorioso el nombre de nuestro Dios Glorioso el nombre de nuestro Dios Aleluya Glorioso Jesús Aleluya, aleluya Fe puesta en Él Nuestra fe, nuestra convicción Descansamos completamente en nuestro Dios Aleluya Glorioso el nombre de Cristo Que bueno saber que cuando clamamos a ti Tú respondes, tú escuchas Señor Tu oficina nunca está cerrada Aleluya Y yo sé que Él está en este lugar ¿Cuántos saben? ¿Cuántos sienten su presencia? ¿Cuántos aman? ¿Anhelan aún más de su presencia? ¿Tú anhelas más de su presencia? Ah, pues vamos a adorar el nombre del Señor Antes de comenzar la próxima melodía Oh gloria, gloria Porque Él está aquí Porque Él está aquí Porque Él está aquí Aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria Gloria, gloria A ti Él avanza Señor Toda la avanza Toda la avanza Toda la avanza Que sea de aquí Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Santo, poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Oh Santo Santo, santo, santo Maravilloso el nombre de nuestro Dios Aleluya, aleluya Maravilloso Cristo Sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Aleluya Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mil milagros Recibiré Y sé que transformado Yo sé Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Si quieres Si quieres salud Levanta tus manos Si hay Si hay Si hay necesidad Si hay necesidad Levanta tus manos Si hay necesidad Si hay necesidad Si hay necesidad Levanta tus manos Si hay necesidad 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 Levanta tus manos Él está aquí Para Él Para mí Para darme Para darme Para darme Para darme Para darme Si hay necesidad Levanta tus manos Si hay necesidad Levanta tus manos Él está aquí Para darse claro Si quieres libertad Levanta tus manos Si quieres salud Levanta tus manos Si hay necesidad Levanta tus manos Él está aquí Para darte el milagro Aleluya No salimos de aquí con manos vacías No salimos de aquí tristes Salimos fortalecidos en Él Regocijados en la obra que Él está haciendo Y la que seguirá haciendo en cada uno de nosotros Que usted siga bendiciendo iglesia Y nos regocijamos en la presencia del Señor Aleluya Gloria No salimos de Aquí No salimos de aquí No salimos de aquí No salimos de aquí Gracias.